Fanáticos, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Guiates, una vez más en Paranormal Latinoamérica, el programa de Marco Agustamante. Hoy los invito a viajar a la Casa de los Tubos. Situada en Monterrey, México es una casa a medio construir por un hombre quien con mucho amor la diseñó para su hija minusválida para que ella pueda recorrerla de principio a fin con total normalidad a través de rampas instaladas especialmente para ella. La niña estaba muy contenta con su nuevo hogar y le pidió a su padre ir a ver cómo avanzaba la obra. Fue dos veces. La primera murieron dos albañiles trágicamente en un accidente dentro de la construcción. Y la segunda muere ella al resbalar su silla por una rampa arrojándola al vacío. Hay una versión que dice que su padre se quedó dentro de la casa aislado bebiendo alcohol para olvidar este trágico hecho hasta que finalmente se quitó la vida. Tiempo después la casa se puso a la venta y la quiso ver otra familia adinerada quien tenía un hijo varón de 7 años. Durante la muestra de la propiedad este niño fue a recorrerla y desafortunadamente cae de la misma ventana que tiempo atrás había caído la primera niña. Dicen que tenía la orca en una mano en su espalda. Luego de tantas muertes las autoridades expropiaron el terreno y nunca más se puso a la venta por considerarla un lugar maldito. Música ¡Gracias por ver el video!